Aquí nos pregunta Francis desde Venezuela, ¿qué opina sobre la posición de China en cuanto a los bloqueos de las Biblias? Lo bloquean no solo físicamente, sino en las aplicaciones. ¿Este movimiento se verá de forma acelerada en todo el mundo o se verá más fuerte en Asia? Bueno, algo que es impresionante es que donde hay persecución es donde parece una forma irónica de decirlo, crece más rápido la iglesia. Es increíble que Irán, por ejemplo, tenga ahora en el siglo XXI el crecimiento más rápido de iglesias cristianas. Esto es increíble porque también hay un odio de la Ayatollah Khomeini, del régimen de Irán radical islámico, de perseguir a los cristianos. Vemos que en la China también es impresionante cómo han crecido las iglesias cristianas. Entonces Dios va a guardar siempre hasta que Él regrese un remanente en todas las iglesias del mundo y en todas las naciones del mundo. Siempre habrá un pequeño, muy pequeño, nunca serán multitudes, serán muy pequeño el remanente que tendrá México, Guatemala, Costa Rica, de cristianos verdaderos, consagrados, que viven en oración, en comunión con el Señor, que están discerniendo los tiempos, que están dándose cuenta a donde el mundo se acerca con una rapidez impresionante y están intercediendo para poder alcanzar más almas y continuar predicando el evangelio de la gracia de Jesucristo. Así que China, a pesar de que es un gobierno comunista, democrático, esto es increíble, o democrático, capitalista también, es a la locura que han llegado los gobiernos. Ahora ya se dan cuenta que el comunismo, todo el siglo XX murieron más de 50 millones de personas por comunismo, lo quieren volver otra vez a resucitar. Y así es el hombre de Terco, no aprendemos de la historia, cuando la historia nos enseña que no aprendemos tampoco de ella, porque no queríamos aprender de los errores pasados, para no volver a repetirlos. Así que es impresionante la terquedad, la rebelión del ser humano, la soberbia del ser humano, dice Isaías 13, que cuando venga Cristo, será la soberbia el principal pecado del ser humano, porque es la soberbia la que nos ha llegado a destruirnos unos contra otros. Así que tenemos que orar, Dios tiene un remanente, Dios no ha acabado con nosotros todavía, tenemos que ser más valientes que jamás en toda la historia, porque para esta hora hemos llegado, como lo dijo la reina Esther, para esta hora la iglesia ha llegado. Básanos. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones.